Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy os traigo un vídeo que sé que os va a encantar porque desde que publiqué la primera parte de vídeo de tramposos, es una de las cosas que más me estáis pidiendo últimamente. De hecho, en el primer vídeo, como digo, fue un absoluto éxito de visitas y de acogida por parte de la comunidad y me estabais constantemente pidiendo que trajese una segunda parte y, bueno, aquí por fin la tenéis. Me he estado documentando bastante, he buscado mucho por internet diferentes situaciones de partidas y la verdad es que he encontrado cientos y cientos y cientos de ellas. La mayoría de las partidas que vais a ver a continuación y de los vídeos están subidos a YouTube. Si buscáis el nombre de los jugadores que os voy comentando ahora, vais a encontrar las partidas que además han sido ampliamente cubiertas por muchos tipos de jugadores. Ahora bien, en habla hispana no he encontrado absolutamente nada. En habla hispana creo que soy el primero que está haciendo este tipo de vídeos. En habla inglesa, la verdad es que sí que hay bastantes creadores de contenido que se han dedicado a analizarlos. Y como digo, el tema de las trampas, todos lo sabéis. Si habéis jugado Magic presencialmente alguna vez, incluso en vuestra cocina con vuestros amigos os van a hacer trampas porque es así, es algo instintivo del ser humano y intentar hacer trampas podéis estar jugando una partida que no importa ganar o perder. Y siempre hay un amigo del grupo de amigos que juegan a Magic, siempre tienes un amigo que es un tramposo y te la lía y lo sabes. Y lo sabes, pero como es partida entre amigos tampoco vas a andar aquí mirando, contándole las cartas a ver si has robado de más o has robado de menos o cosas de ese estilo, ¿verdad? Bueno, pues imaginad el nivel de tramposidad que tienen algunas personas que son capaces no solamente de hacerlo en la cocina de su casa con unos amigos, en una tienda pequeña, en un torneo de barrio, en un torneo importante o incluso delante de las cámaras que tenemos cientos y cientos y cientos de grabaciones en las cuales podemos ver trampas y jugadas antirelementarias constantemente. Bueno, vamos a comenzar el primer fragmento. Tengo preparados una serie de fragmentos, he estado ahí buscándolos, editándolos y tal y bueno, he preparado este pequeño vídeo que nos va a servir un poco para ver de qué van las cosas. Sobre todo, lo primero que quiero que quede claro es que yo no quiero que hagáis estas trampas, no quiero enseñaros a hacerlas, sino lo que quiero es que no os las hagan a vosotros, ¿de acuerdo? No hagáis trampas en ningún caso. Es una de las cosas que me gusta de Magic Arena, por ejemplo, o de Magic Online. El juego digital no permite este tipo de trampas, pero en Magic Presencial sí que van a ocurrir y bueno, realmente la mayoría de las trampas que os pueden hacer se resolverían simplemente si cortásemos al rival y barajásemos siempre su mazo, ¿no? Porque muchas de las trampas vienen por ahí. Y lo mismo cuando el rival baraja nuestro mazo, cortar después de ello, como vais a ver a continuación en muchos de los casos. Bueno, comenzamos con Travis Hawke, que es el jugador de la derecha, que ganó el torneo que estáis viendo a continuación y lo ganó con jugadas como esta que vais a ver a continuación. Bueno, aquí vemos que está buscando en su mazo, acaba de sacrificar una Fetchland que le permite buscar una tierra de un tipo concreto. La está buscando, ha cogido la primera parte del mazo y en la primera parte del mazo no estaba la carta, ¿vale? A mí ya este tipo de cosas, llamemos, que si estás buscando una tierra, normalmente vas a llevar muchas copias de la tierra que estás buscando. Que en las primeras más o menos 20, 30 cartas del mazo no haya aparecido esa carta es un poco extraño. Bueno, el caso es que el jugador sigue buscando... A ver, a veces llevas una copia de una tierra, es cierto, ¿vale? Puede ser el caso. Pero, bueno, vais a ver después que todo lo que estoy diciendo tiene toda la razón del mundo. Él mira el mazo completo desde el principio hasta el fin, coge la primera parte, la pasa entera, no está ahí la tierra que está buscando, que ya digo que es raro, coge la segunda parte del mazo, como estáis viendo, y sigue buscando. Y la tierra la encuentra más o menos casi en la parte final, ¿no? De la segunda parte del mazo. La pone en juego y, vale, fijaos un poco aquí a continuación. Ya ha puesto la tierra en juego. ¿Por qué vuelve a coger el mazo y empieza a buscar otra vez cartas? ¿Qué está buscando? ¿Qué está haciendo? Vale, por cierto, el rival... Bueno, es un enfrentamiento de una partida de modern, ¿vale? El jugador de la derecha, este Travis Haught, está jugando Jeskai, una Jeskai de control, Jeskai midrange, es un mazo rojo, blanco, azul, ya sabéis, Jeskai, que, bueno, pues tiene, como podéis ver aquí, elementos como electrolizar, cryptic command, o sea, el command... Bueno, no sé en español cómo se llama, dictado críptico se llama, ¿puede ser? Bueno. Y luego, bueno, pues este tipo de cartas típicas de un mazo Jeskai de control, agrocontrol, midrange, como lo queráis llamar, ¿no? Entonces, es su segundo turno, como veis, tiene dos tierras, y el rival parece que juega algún mazo de combo, ¿de acuerdo? Porque veis aquí la tierra azul-negra, confiscar pensamientos para quitar cartas del rival, y aquí tenemos el... Lotus Bloom se llama, puede ser la... el Black Lotus Wannabe este de Time Spiral, de Espiral del Tiempo, ¿no? Generalmente es un mazo ad nauseum de combo, probablemente, ya digo, ya no estoy nada puesto en mod, ni no estoy seguro. Entonces, el jugador de la derecha, Travis Haught, perdón, lo que necesita es correr, ¿vale? Es ganar la partida lo antes posible, antes de que el rival le combe, así que su mejor jugada posible sería una buena criatura de tercer turno, ¿vale? Está en su segundo turno, pues tiene dos tierras, pues en el siguiente turno jugar tierra, y una criatura agresiva y rápida de tercer turno. Y es precisamente... Es que es un canteo, lo acabáis de ver, voy a retroceder, ¿vale? Fijaos, está buscando otra vez en su mazo, y encuentra un Taste de Sun Traft, ¿vale? Y lo pone en la parte superior del mazo. Ahora fijaos bien en el mazo. La primera carta que está en este lado, nunca cambia, nunca la baraja. Ahí sale de plano un segundito, pero vuelve enseguida otra vez. Y fijaos cómo baraja, de tal manera que casi, casi no ha movido ninguna de las cartas del mazo, y la ha dejado en el top. Y lo más importante, el rival no ha barajado el mazo de Travis Haught, ¿vale? Se ha quedado en la parte superior de la carta que ha buscado. Es que la ha buscado, la habéis visto, la ha buscado, se la ha colocado arriba, y luego ha barajado, de manera que la carta de arriba nunca ha cambiado. ¿Vale? Ahora el jugador de la izquierda juega su tierra de segundo turno, adivina uno, porque es una tierra que adivina cuando entra en juego y tal, la tira en la parte de abajo, y le da turno de nuevo a Travis Haught, Travis Haught que endereza. ¡Hop! ¡Qué casualidad! El Heist of Sun Traft. Tercera tierra de turno, y ahí está el Heist of Sun Traft, que seguramente le dé la partida en muy poquitos turnos. No voy a explicar lo que hacen, por cierto, no voy a explicar lo que hacen todas las cartas, pero, bueno, es una carta, una criatura muy agresiva que le va a dar la partida en tres ataques, básicamente, ¿no? Más o menos. Podríamos reducirlo a eso. Vale, un poquito más adelante, vemos aquí otra vez a Travis Haught que en la parte derecha de la pantalla, y, fijaos, esto es un canteo. Volver a hacerlo, ¿veis? Juega Fetchland, sacrifica, busca tierra, y en la primera parte del mazo ya encuentra la carta que está buscando, y la deja, es que es un canteo, es cantosísimo, y la deja aquí a la vista de todos. Es un reducir a polvo, o sea, está jugando contra un rival que juega a Tron. Tron lleva las tierras de Urza, las tierras de Urza, cuando juntas las... Hay tres tipos de tierras de Urza, ¿vale? La torre, la mina, y la central de energía. Bueno, pues cuando juntas las tres en mesa dan muchísimo mana, ¿de acuerdo? La torre da tres, la central da dos, y la mina da dos de mana también, ¿vale? Entonces, el reducir a polvo que se acaba de colocar aquí, por cierto, diréis, pero si ahí no se reconoce nada, cuando eres un jugador habitual de un formato y conoces las cartas, las ves al instante, aunque solamente sea un pequeño borrón, ¿no? Bueno, pues como digo, ahí reducir a polvo, Scramble to Dust, creo que se llama en inglés, la ha dejado ya colocada, ¿vale? Se está buscando la tierra, la tierra de la Fetchland, ¿vale? La Fetchland busca tierra, y ahora pondrá tierra en juego, pero fijaos que el Scramble to Dust lo ha dejado ahí aparte, el Scramble to Dust lo que hace es exiliar una tierra que controla el rival no básica y todas las copias que tenga en cementerio, mazo y mano, de modo que jamás va a poder juntar las tres tierras de Urza. Esta de aquí creo que es la mina de Urza, ¿vale? Y, bueno, en la primera parte del mazo no ha encontrado... Otra vez, lo mismo de antes, en la primera parte del mazo no ha encontrado tierra que está buscando, y fijaos cómo se ha dejado aquí la carta completamente separada del resto. Era en la segunda parte del mazo, yo creo que es un tramposo simplemente, busca todas las posibilidades, ¿no? Entonces, ¿por qué va a mirar solamente una parte del mazo si puedo hacer trampas con las dos partes del mazo? Así que con la primera parte del mazo seguramente tuviese ahí la tierra que busca, pero digo, no, voy a ver si se me ocurre alguna otra trampa que hacer. Y sigue buscando en la segunda parte del mazo, que lo ve entero y ya elige la última carta del mazo, es la que ha puesto en el juego. Una fuente, ¿cómo se llama? La Halloufontein, la fuente consagrada o fuente sagrada se llama en español, esta está en Magic Arena, ¿vale? Es la Shockland, la tierra doble que entra enderezada si pagas dos vidas y queda blanco y azul y cuenta como llanura a isla. Y con la Fetchland esta busca llanura a isla. Lo digo un poco por los que no conozcáis estas cartas y estos formatos que sepáis que esta carta sí está en Magic Arena. Vale, el caso es que aquí tiene la carta que él necesita, que es el Scramble to Dust y fijaos cómo baraja de nuevo One More Time. Deja el Scramble to Dust ahí en la parte superior todo el rato y baraja de una manera chiqui, 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 chiqui. Pero nada, coloca el mazo y el tonto del rival no corta. Siempre, como mínimo, al rival cortáis su mazo, ¿vale? Y lo idóneo sería barajarlo, ¿vale? Para evitar trampas de este estilo. Y ahí está. Y aquí podemos ver entonces la historia. No tengo el fragmento en el que utiliza la carta, ¿de acuerdo? Pero vamos, la utiliza contra, me parece que ahora el jugador de la izquierda jugaba a la Torre de Urza y finalmente pues Travis Hawk la usaba contra el rival rompiendo completamente el combo de tierras de Urza porque nunca más, dado que son exiliadas todas las copias tanto de mazo, mano y cementerio de esa tierra como ya nunca más podrá volver a juntar el pack de las tres tierras de Urza distintas, ¿no? Bueno, aquí pasamos al Star City Games Invitational, la primera sesión y el jugador de la izquierda Zach Elsick es el jugador conflictivo. En este torneo, que como digo lo podéis encontrar en YouTube, el jugador de la izquierda durante la partida, fijaos que quedan quedan 37 minutos de ronda, la ronda dura 50, lleva 13 minutos jugando, podéis ver en varias ocasiones, lo podría haber puesto pero no me ha parecido que era alargar esto innecesariamente, en varias ocasiones juega una criatura que le permite desde el cementerio jugada robar 4 y descartar 2, por cierto, criatura que también está en Magic Arena, ¿vale? Si la queréis, bueno, la podéis buscar y todo eso, lo va a hacer otra vez, ¿vale? Esta criatura, es que no recuerdo el nombre ahora mismo exactamente de cómo se llama pero ya sabéis, es una criatura que se puede eternizar desde el cementerio, bueno, la juegas desde el cementerio, pones una ficha 4-4 en mesa y robas tanto como su fuerza y descartas 2 cartas, ¿vale? Roba 4, descartado, resumiendo, ahí pone la ficha 4-4, roba 1, 2, 3, 4, ¿vale? Roba 4 cartas, las pone en su mano y ahora tiene que descartarse de 2 cartas y fijaos como rápidamente, hop, una carta, clarísimamente, esa llanura es la carta que se ha descartado. El rival le dice, hey, déjame ver tu cementerio, fijaos que tiene el cementerio separado en dos partes, ¿qué clase de fujero ya tiene el cementerio separado en dos partes? Bueno, sí, vale, hay una razón, sé que es un mazo tipo reanimator, ¿vale? entonces separa las criaturas del resto de cartas, pero eso no se debería hacer, ¿vale? Lo digo como aviso. Y el rival dice, bien, bien, todo correcto. Le mira el cementerio, un poco para ver qué es lo que tiene eso y dice, bien, bien, todo correcto. Pues nada, ahí se ha ido, lo voy a repetir otra vez para que lo veáis, un poquito antes, ahí está, Zakelseek roba las 4 cartas, las tiene en mano y se tiene que descartar dos cartas y clarísimamente elige una, se la descarta rápidamente como quien no quiere la cosa y ni el jugador de enfrente mentalistas, ni los jueces, ni nadie se dio cuenta en ese momento de la trampa. Luego ya los espectadores sí lo avisaron porque esto se retransmite en directo. Un poquito más adelante, bueno, aquí tenemos un Uber tramposo, Trevor Humphries, el jugador de la derecha, este sí que es un tramposo de un nivel altísimo. Primero, quiero que fijéis en esta primera parte, en su cara, ¿vale? Él va a abrajar el mazo del rival, ¿vale? Está abrajando el mazo del rival, fijaos, ahí está, perfectamente claro, el típico tramposo como está charlando, distrayendo, son los... Es que es clarísimo cómo está buscando distraer a la gente, ¿no? Está hablando a la vez que hace las trampas, pero fijaos cómo sutilmente, mira, no el mazo, no como barajea, sino la carta que queda siempre en la parte de abajo. Aquí, luego voy a ampliar la parte de aquí abajo a la izquierda que son sus manos para que veáis exactamente qué ocurre con sus manos y qué ocurre con su vista. Pero si os fijáis, mira, voy a hacer ya un pequeño adelanto, ¿veis que la carta se ve? Se ve perfectamente, se ve desde una cámara que está situada a dos metros por encima imaginarlo bien que se verá si la tienes a 30 centímetros y clarísimamente le está mirando la carta que es, ¿no? Pues fijaos cómo constantemente distrae, mira como a otro lado, pero cuando quiere ver la carta, ¿veis los ojos? Como cuando quiere ver la parte de abajo de lo que está barajando, mira muy atentamente y hace cosas, ¿vale? Coge el mazo de una forma muy extraña, muy... muy como un paquete, ¿no? O sea, ahí está distrayendo, contando chistes, lo que sea, ¿no? Se ve clarísimamente las cartas que está barajando y las que está colocando, de hecho ahí, si os fijáis, acaba de colocar una tierra en la parte de abajo, o sea, se ha visto clarísimamente y ahí hay un gesto rarísimo, voy a repetir otra vez detrás, vale, fijaos, ahí se ve la tierra, aquí hace un gesto rarísimo con las manos y luego lo vamos a ver ampliado y luego lo vamos a ver ampliado, yo creo, porque así no se ve suficientemente bien. Vale, constantemente sabe lo que está barajando y lo que no y cómo lo está barajando y hay ciertas cartas que pone delante la parte de arriba del mazo y ciertas cartas que ponen la parte de abajo del mazo. Si os fijáis, en este rato casi todas las veces que ha dejado carta abajo ha sido una tierra, ¿vale? Aquí el rival, con todo él también y mal por los jueces y por todo el mundo, coge el mazo y no lo corta, ni lo corta, ni lo barajea. El tramposo sabe lo que está haciendo. El tramposo es un depredador de pardillos y cuando ve un pardillo que no corta y que no barajea va a intensificar su nivel de trampas, también eso es así, ¿no? Bueno, aquí lo vamos a ver ampliado, ¿vale? Vamos a ver ampliado su baraje, ¿vale? Vale, fijaos. Bueno, fijaos bien otra vez, lo voy a poner a cámara lenta para que lo veáis bien. ¿Veis? Coge el mazo y ahí ya hace un gesto rarísimo. Fijaos la carta delantera, ¿cómo la ha pasado? O la vais a ver aquí ampliado y a cámara lenta. La carta que tiene en la parte delantera, fijaos cómo la mueve con el pulgar hacia abajo y la ha pasado hacia adelante. Os invito a que vayáis hacia atrás en el vídeo y aquí, ¿veis? ¿Veis cómo lo acaba de hacer? Con el pulgar delantero, coge la carta y la pone en la parte de arriba. ¿Qué es lo que ha hecho? Y fijaos, todas las tierras si es que se van viendo, se ven las montañas. Las montañas se están viendo clarísimamente cómo las montañas las va dejando todas en la parte de abajo del mazo. ¿Vale? Cómo las montañas, las tierras las va dejando todas en la parte... Mira, mira, la montaña se ve clarísima ahí cómo las va dejando todas en la parte de abajo mientras que el resto de cartas malas, las que no le interesen, las que le interese que robe el rival primero, las está dejando, se las va pasando con el pulgar hacia la parte delantera muy sutilmente, muy rápidamente y casi sin fijarse. Casi sin que nadie se fije, ¿no? A la vez que va mirando a todos lados, charlando, jiji, jaja, te la voy colando, tal cual. Es que es clarísimo, ¿no? Este barajeo se ve ampliado cómo todas las tierras las va dejando en la parte de abajo, de modo que el rival que va a robar va a robar toda la morralla y nunca va a robar una tierra. Vale, tenemos aquí otra partida. Aquí el ramposo es el de la derecha, es Jared Butcher, que bueno, veis cómo... cómo coge su mazo y tal, barajea y, bueno, antes de nada, voy a dar para atrás. Os voy a avisar lo que ocurre aquí. Jared Butcher, lo mismo, baraja de tal manera que ve la parte inferior del mazo, la puede ver. Tú desde este ángulo lo ves más o menos, ya digo, sobre todo si tienes mucha práctica en cuanto intuyes un instante, un pequeño fragmento de una imagen, ya sabes qué carta es, ¿no? Cuando él detecta la carta que está buscando, hace chas, 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 chas y esa carta la deja en la parte superior. Lo vais a ver ahora. Fijaos cómo hay una carta, ha detectado la carta que quiere chas, 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 chas y la deja en la parte superior. Es esta carta de aquí, además, la estamos viendo. Esa carta ahí ha hecho chas, 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 chas y la ha dejado en la parte superior. Esa carta de ahí ya no se va a volver a mover por mucho que barajee. Fijaos cómo va moviendo el mazo pero la carta de arriba perdura en la misma posición. Y fijaos ese barajero de ahí de no ha hecho nada. El último chas, chas, el último recorte, el rival, por supuesto, gravísimo error, Juan Morta, hemos vuelvo a repetir, cómo el jugador de la izquierda no ha cortado ni barajado. ¿Qué roba? Tierra. Esto es un fragmento, es un instante, pero se ve que es una tierra. Aquí vamos a verlo más de cerca. Él baraja un poquito, ahí baraja bien, la carta que necesita que busca es esa de ahí, esa la última, esa, la deja en la parte superior del mazo y a partir de ahí fijaos sus barajeros cómo están medidos para que de largo la carta superior nunca cambie. De hecho, ni la carta superior ni las tres o cuatro siguientes. Pero él va a robar, o sea, haciéndole esto al rival va a forzar a que el rival siempre saque del top la carta que a él le interesa. Y esto no solamente cuando barajas al rival, también cuando barajas para ti mismo. Si el rival no corta, si no baraja tu mazo, ¿veis? La carta de arriba y ahí hace como que hace algo y no ha hecho nada realmente si lo pensáis, ¿no? Y, por cierto, se ha visto la carta que ha dejado en la parte inferior, se ha visto que era una force of will clarísimamente, cosa que no debería ocurrir. Y el rival, por cierto, que no lo he comentado, tiene un Delver of Secrets, un Indagador de Secretos, carta que tenemos ahora mismo en Standard, que se da la vuelta, es un 1-1, sin habilidades, pero cuando se da la vuelta se convierte en un 3-2 vuela por un baná. Un 3-2 vuela por un baná es buenísimo, ¿vale? Pero solo se da la vuelta si la primera carta del top del mazo es un instantáneo, cosa que no va a ocurrir nunca, porque mientras tengas enfrente a Jared Butcher te va a colocar siempre una tierra en el top del mazo. Este jugador, hay cientos de fragmentos en los cuales baraja y el rival roba tierra, pero cientos. ¿Veis a ver la tierra? ¿Se ve un instante? En este caso no sé si se ha visto. En cualquier caso, no se ha visto, ¿no? Pero en cualquier caso, el Delver no se ha dado la vuelta instantáneo, no era, se habría dado la vuelta, ¿no? Aquí lo vamos a ver otra vez en otra partida, más adelante. Lo mismo, detecta la tierra, que es la carta que está buscando, la coloca en la parte superior y a partir de ese momento la parte superior del mazo no vuelve a moverse en ningún momento. El rival roba y que roba tierra, seguro. Una tierra. Se ha visto un instante, pero se ha visto que era una tierra, ¿no? Bueno, aquí tenemos otra partida entre John Elden y Samuel Friedman, una partida de Legacy, en la que, bueno, el jugador de la izquierda está jugando Stoneforge Mystic. Es una criatura que pone equipos en juego, ¿vale? Equipos de tu mano directamente en juego. Pagas dos de mana, la giras y pone un equipo en juego. Hay un equipo muy bueno, hay varios equipos muy buenos en Legacy, varios, pero hay fundamentalmente uno que es el más importante y es el que quiere poner en juego, ¿no? Que ahora el Battle Skull, si os suena, ¿no? Activa la habilidad y en respuesta al jugador de la derecha, Samuel Friedman, dice, vale, pues en respuesta a tu habilidad, juega una Vendillion Clique. Esta Vendillion Clique es un hada que le mira la mano al rival y le puede poner una carta de la mano en la parte inferior del mazo y roba otra carta. La cuestión es que le va a quitar ese Battle Skull. ¿Veis? Ahora el jugador de la izquierda revela su mano y vemos que efectivamente en mano tiene un Battle Skull, tiene también una espada, una de las espadas que hay, esta no me acuerdo como se llama, Fist and Femin puede ser, y también tiene una Vendillion Clique igual que el jugador de la derecha, ¿vale? Bueno, el caso es que le va a quitar lógicamente el Battle Skull que es el equipo más dificultoso para el jugador de la derecha que tiene que ir a la parte inferior del mazo y robar otra carta, ¿vale? ¿Ves? Lo pone ahí en la parte inferior del mazo como acabáis de ver, coloca el mazo de nuevo en su sitio con la carta en la parte de abajo. Las tres cartas a mano roba la carta de turno porque esto era el mantenimiento, esto lo estaba haciendo el jugador de la derecha, lo ha jugado en el mantenimiento del jugador de la izquierda, ¿de acuerdo? Así que roba la carta de turno. Ah, pues era en su turno, vale, perdón, no era en el mantenimiento, era en el turno de Samuel Friedman, lo ha hecho en su fase principal y ahora entonces John Elden endereza las tierras, tiene que enderezar la Stoneforge Mystic pero se lo ha olvidado y ha robado la carta de turno. Se lo recuerda el rival, como veis, le ha enderezado la criatura. Bien, ¿qué ocurre ahora? Pues nada, John Elden estamos en su turno con dos de mana, bueno, juega tercera tierra y juega su vendilión clique. Estas turbiedades de giro dos tierras, luego juego tierra de turno, la giro y tal, eso es correcto, vale, no es ilegal, pero son cosas como que te descolocan, o sea, cuando veis gente que hace todo como raro, es porque es gente que es tramposa en muchas ocasiones, no siempre, lógicamente, a ver si vais a ir por ahí pegando a la gente, eh, que me vas a hacer trampas, no, cuidado, tranquilos, pero suele ser algo sintomático de gente que hace trampas en hacer cosas extrañas, muy rápidas, eh, intentar confundirte con cosas, ¿vale? Es una cosa que hay que tener mucha atención porque es justo lo que van a buscar, ¿no? Por ejemplo, eso, giro, juego dos tierras, luego juego tierra de turno y la giro también, eso no es incorrecto, en absoluto, pero es muy extraño, ¿no? Lo normal es jugar a la tercera tierra y jugar a las tres tierras, ¿no? Digo yo, bueno, juego a Vendillion Clique, como digo, para ver la mano de Samuel Friedman, donde tiene, por cierto, este vídeo es un poco antiguo y estaba la red de legendarias antigua, cuando dos criaturas legendarias y la Vendillion Clique es legendaria, cuando dos criaturas legendarias entran en juego a la vez, o más, todas las que entren en juego a la vez se mueren todas, ¿vale? Así que las dos se mueren, se matan entre ellas, ¿de acuerdo? Son legendarias a la Vendillion Clique. Otra cosa que no me gusta nada y odio son los jugadores que colocan su cementerio en la parte delantera del mazo metida en el campo de batalla. Es decir, es súper fácil que según haya más cartas en mesa o más cartas en el cementerio, alguna carta de aquí en el cementerio de repente pasa a ser parte del campo de batalla. Esto también es síntoma de gente que busca hacer trampas, porque si no, ¿qué me decís? ¿Qué hacen estas cartas aquí en medio? Es que están en el medio, diréis, ¿qué hace esto aquí en medio? Fijaos en el jugador de la derecha, Samuel Friedman. Me tiene aquí el cementerio, ¿de acuerdo? Pero no lo tiene extendido hacia el interior del campo de batalla, lo tiene extendido hacia abajo, ¿no? Hacia la parte de abajo. Pero es que este jugador tiene el cementerio extendido hacia el interior de la partida. ¿Para qué? Para ir metiendo criaturas que cuando pueda, anda que no lo habrá hecho veces. Bueno, el caso es que cualquiera de estas cartas que tiene aquí en medio, que esto es el cementerio, se le puede ir hacia adentro. Bueno, la Vendilium Clique de John Elden le mira la mano al rival que tenía, ¿cómo se llamaba esta carta, este counter? El, no me acuerdo cómo se llamaba. Es un counter por uno azul que tiene tormenta. Bueno, no me acuerdo cómo se llama la misma exactamente. No le quita ninguna de las dos cartas, se las deja porque con la Vendilium Clique puedes elegir quitarle la carta de la mano o no. El jugador robaría cartas si se la quitas. Bueno, pues aquí hay una cosa, la cuestión es que ¿dónde estábamos? Que me perdió. Vale, aquí tenemos a John Elden, el jugador de la izquierda, como veis, ahí vamos. Tiene aquí una Fetchland que busca tierras, ¿vale? La Fetchland azul negra con la que puede buscar isla o pantano, la sacrifica al cementerio y busca en su mazo y aquí lo más destacable es esto. Va a coger el mazo que tenéis aquí arriba a la izquierda, coge el mazo, ¿vale? Para buscar tierra y que se deja una carta. He hecho el zoom para que la veáis ahí mejor. Ha dejado una carta. ¿Qué carta es la que está ahí arriba? Es el Batter School. Esa carta que está ahí es el Batter School que dejó antes en la parte inferior del mazo. Y ahora fijaos, coge el mazo, pasado. Fijaos, esta es la carta, esa es la carta, es el Batter School que antes dejó en la parte inferior, ¿vale? Le da a barajar al mazo, le va al rival, perdón, le da a cortar, el rival corta, coge el mazo y fijaos lo que ocurre con el Batter School. Fijaos lo que ocurre con la carta que tiene ahí. Con la otra mano que aparece misteriosamente se la pone en la mano. La carta que estaba en la parte inferior del mazo hace así, con una mano coge el mazo y con la otra sin que nadie se dé cuenta coge la carta y se la pone en mano. Endereza y dice, pues mira, qué casualidad, qué casualidad, mira, me he robado un Batter School. Pago 5, cuesta 5 de mano el Batter School jugado desde la mano, cuesta 5, Batter School. Y todo el público, guau, y los comentaristas, guau, qué top deck, qué suerte ha tenido, cómo se ha robado eso. Es que ni siquiera se la ha robado, es que la ha cogido directamente de la mesa, de la parte inferior del mazo. Y... Y bueno, este es el comienzo del vídeo. Está diciendo, ¿qué pasa aquí? Ya lo tenemos, ya lo hemos visto completo. Bueno, pues estos son solamente algunos ejemplos de tramposos y de partidas en las cuales se hacen trampas y de cómo se hacen las trampas. Y realmente en Magic Presencial y Magic Físico la realidad es que si quieres hacer trampas va a ser difícil que te pillen. Vas a estar muchos meses, semanas, meses, años haciendo trampas hasta que te echen el guante. ¿Por qué? Porque salvo que esté grabado no te van a poder pillar. A lo mejor, bueno, se puede quejar el rival pero en muchas, muchas ocasiones es la palabra de uno contra la del otro. El árbitro bueno, el árbitro bueno, pues no puede hacer tampoco mucho porque no tiene una grabación. En estos casos con grabaciones la verdad es que la cosa ha cambiado bastante y se les pilla más fácilmente. Se reporta a Wizards y Wizards toma cartas en el asunto. Pero antiguamente era más como bueno, me han llegado reportes, los jueces, entre los jueces ya se sabe, me han llegado reportes de que fulanito o menganito no sé quién ha hecho trampas en este torneo. A la semana siguiente oye que este fulanito ha hecho otra vez trampas tal. Al mes siguiente los jueces dicen vamos a montar un dispositivo y vamos a vigilar un poco lo que está haciendo este jugador y os fijaréis que donde hay jugadores problemáticos, conflictivos, siempre hay jueces cerca, dos o tres jueces detrás, un juez por allí mirando y tal. Y cuando te empiezan a acechar los jueces es cuando tienes que saber y claro, los trampos solo saben, pues dejan de hacer trampas. Cuando ven que les están empezando a acechar los jueces se empiezan a dejar a hacer trampas pero es entonces cuando los jueces son muy listos y son gente muy trabajadora y es cuando los jueces empiezan a vestirse de paisano, tal cual os lo digo, o sea, es decir, no van disfrazados, no van vestidos de juez, se sientan a la mesa al lado a ver la partida como quien no quiere la cosa y realmente son jueces y no se sabe, y el jugador acaba enviándolo pero al cabo de semanas, meses, años de investigación. A ver, hay ocasiones en las que puede ocurrir que sí, que a un tramposo lo pillen a la primera, en el primer momento la primera vez que ha hecho trampas en un torneo, pero lo habitual es que no y eso lo hablo por experiencia, lo comento por experiencia. Así que bueno, me imagino que habrá tramposos que estéis viendo este vídeo que estaréis a lo mejor incluso indignados porque la gente se indigna, ¿cómo me pillas? Aquí hacen trampas un poco como los deportistas que se dopan, que hacen una rueda de prensa indignados y enfadados, yo nunca he hecho nada, yo soy inocente, pues con lo de las cartas Magic lo mismo, de hecho, si buscáis un poquito por Google, en español ya digo no hay nada en inglés, vais a encontrar muchos vídeos dedicados al tema de las trampas e incluso con jugadores que se enfadan porque les han pillado, es que vais a cazar, no, es que estáis detrás de mí, es que vas haciendo trampas, no es que vayan detrás del tío que te intenten cazar, es que eres un tramposo, pero ¿por qué a mí sí y a ese de ahí no? Porque entre los tramposos saben quiénes son tramposos, claro también, o sea, bueno, y eso de los barajeos, los cortes, etcétera, etcétera, pues mucho ojito con ello. Estos vídeos son muy curiosos, no creo que vaya a hacer más porque quiero que conozcáis las trampas más básicas y cómo evitarlas que es básicamente cortando y barajando bien los mazos, ¿vale? Eso es quizás lo más importante de todo y luego un mago, hay gente que sabe hacer magia, ¿vale? Es uno de los grandes problemas, hay gente que sabe hacer magia y nos va a hacer las trampas como les dé la Ana. De hecho hay un famoso mago en España que era jugador de Magic y que de vez en cuando hace seminarios para los jueces, ¿vale? Y les explica cómo un mago podría hacer trampas, cómo podría engañar a la vista o durante una partida para que no se note la trampa y no se note tal. Así que hay gente que es muy habilidosa con las manos y va a ser muy difícil pillarlos y es casi imposible, ¿no? Y estos jugadores porque los hemos pillado en cámara pero como estáis viendo tienen a lo mejor un juez delante o dos jueces, jugadores delante, espectadores y nadie se dio cuenta en el momento de lo que estaba pasando. Afortunadamente últimamente con muchos tornos importantes ya se retransmiten en directo o se graban en vídeo y luego se suben a YouTube o mejor aún son en Magic Arena pues ya el problema de las trampas se minimiza un poco pero desde luego es uno de los males históricos que ha tenido este juego bueno, este juego y cualquier juego de cartas porque si veis una película de póker siempre hay trampas en las películas de póker. Los juegos de cartas son juegos para hacer trampas y eso los tramposos lo saben. Luego hay gente de honor que no va a hacer una trampa en su vida tontos de ellos como yo por ejemplo y luego hay jugadores que lo llevan inscrito en su ADN y tienen la necesidad la necesidad de hacer esas trampas y aunque no ganen nada como os lo comentaba no jugáis de vez en cuando con vuestros familiares ay la abuelita ya está haciendo trampas otra vez es que eso lo veo siempre y a lo mejor estáis jugando un céntimo porque es lo que se suele jugar en las partidas familiares y la gente hace trampas en las partidas familiares de un céntimo o en el bar con los amigos o ya no digamos en Magic si hay premios de por medio. Bueno, nada más un vídeo que me ha llevado bastante tiempo recopilar toda la información editar los vídeos los fragmentos y todo esto no soy nada bueno editando como ya sabéis así que espero que os haya gustado un montón y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Gracias!